Hola, yo soy Ada Renedo y voy a explicar hoy los tres pasos para solucionar una crisis, según el autor Mitrov. El paso número uno es acercarse al problema, número dos, explicar la causa y número tres, explicar la solución. Primero, cuando una crisis ocurre, los líderes de la organización y los responsables en comunicación han de acercarse al problema, han de acudir al lugar de los hechos y mostrar un interés por solucionarlo. Primero, número dos, procederán a explicar la causa del problema, por qué ha sucedido, quién es el responsable y tomar responsabilidad, si así hay que hacerlo. Para finalizar, el paso número tres es explicar la solución, qué medidas va a tomar la empresa para que este problema no suceda de nuevo, qué pasos se van a tomar, qué acciones se van a implementar y cuál es el nuevo status quo. Muy sencillo, los tres pasos de nuevo, acercarse al problema, explicar la causa, explicar la solución. Todo esto para restablecer la credibilidad del público en la organización y comunicar el nuevo status quo después de la crisis.